Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El título del vídeo, ¿Por qué el Bitcoin va a subir mucho y tú no lo vas a coger? Así de sencillo. Bien, ¿Por qué va a subir mucho? Bueno, hemos hecho varios vídeos hablando del corto plazo del Bitcoin. Y siempre nos fijábamos en el gráfico semanal, que lo tenemos, que este es el gráfico que estamos viendo. Y en las velas semanales alcistas, ¿Vale? Y ahora, pues, de los 3.200, pues ahora vamos por el 6.800 aproximadamente en apenas 3 meses. Eso es donde estamos. Le hemos añadido la media semanal de 200 sesiones, que es donde se está apoyando y desde donde está subiendo. Entonces, vamos a hacer el cálculo a lo bestia, a lo vivo, de dónde puede llegar máximo. ¿Vale? En plan de no hay mañana. El máximo del anterior movimiento, de julio y el mínimo, ¿Vale? Tenemos desde este nivel, vamos a hacerlo aquí, este nivel es 164 aproximadamente, aproximadamente, a unos 19.900, ¿Vale? 19.900 dividido en 370, ¿Vale? Para ser exactos. Una multiplicación de 117, ¿Vale? 117, que es una absoluta barbaridad. Multiplicó por 117. Si nosotros nos vamos a este nivel, que son los 3.300, multiplicamos por 3.300, nos iríamos a los 386.000 dólares, aproximadamente los 400.000 dólares. Este es el cálculo hecho con gráfico logarítmico y utilizando una comparativa temporal. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que extrapolamos el movimiento previo, que pasó de 170 a 20.000 aproximadamente. Esto, toda esta subida, que me llevo aquí, lo cojo en origen, que es el 3.200, me lo llevo en porcentaje, lo multiplico por eso, el 117, y me voy a los 380.400.000 dólares por Bitcoin. Eso es el ejercicio técnico que hacemos, como hacemos otros muchos, ¿Vale? En el corto plazo, ¿Qué estamos haciendo? Pues fijaos que en el corto plazo, en los gráficos semanales, como va haciendo en escala logarítmica, subidas y bajadas, bastante interesantes. Y ahora lo tenemos aquí, ¿Vale? ¿Por qué no lo vas a coger? Bueno, porque vemos los comentarios de la gente del canal. Entonces, algunos dicen, no, es que estás recomendando comprar en Resistencias. Yo no estoy recomendando nada. Yo estoy contándote lo que hace y lo que creo que va a hacer. ¿Qué te parece bien? Perfecto. ¿Qué no te parece bien? Igual de perfecto. Si es que a mí me da igual. Si es que a mí cuando me decís, es que otro analista ha dicho no sé qué. Como si es el papa. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y no me tengo que dejar influenciar por nadie. Para aconsejar, puedo decidir algún consejo. Y a lo mejor no has tenido en cuenta este tema. Míralo. Vale, perfecto. Sí. En eso no tengo ningún tipo de problema. Pero cuando yo veo este gráfico y este movimiento, tengo claro que va a subir y mucho. Entonces, ¿Por qué no lo vas a coger? Porque va a llegar a un nivel X y te vas a hacer la típica paja mental. No. Es que cuando llega al 8.000, corrige, lo vendo y luego baja abajo y lo vuelvo a comprar. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué no va a hacer lo que tú creas que va a hacer? Es decir, o los comentarios habituales de, es que yo no me puedo arriesgar, tengo poco. Entonces, si lo invierto y lo pierdo, si lo invierto y lo pierdo. Pues si lo invierto y lo pierdo, te va a dar igual porque vas a ser igual de pobre que antes. Es así de sencillo. ¿Qué tengo poco? ¿No me puedo permitir perder? Pues claro, hay un cuento muy interesante de que va un maestro y un alumno. Un típico cuento de Confucio budista chino, pero que nos vale para hace 3.000 años o 4.000 años y nos vale para las criptos. Nos vale para todo, porque al final la tecnología ha evolucionado, el hombre va para atrás, como siempre. Entonces, llegan a una casa, gente muy pobre, y al final les dan la leche que tienen y un poco de trigo. Pues oye, pues mucha gracia, ¿hasta de esta leche de dónde viene? Esta leche viene de esta vaca que tenemos, que cuidamos con mucho cariño y tal, y del poco, porque claro, la tierra da para poco y da muy poco trigo. Y tenemos para pan y para leche, no tenemos para más. Estamos aquí, a lo mínimo de lo mínimo. Y entonces se van, y al día siguiente se van este maestro y este alumno, y al cabo de unos de más o menos media hora andando, le dice el maestro al alumno, vuelve y tira la vaca por un precipicio. Y el alumno es absolutamente escandalizado, pobrecito, que se van a quedar sin comer, que solo tienen una vaca, que no tienen nada, que está muy mal. Pero bueno, dice, tú hazme caso. El otro, absolutamente indignado, le hace caso, va, tira, coge la vaca, la saca, la tira por el precipicio y la mata. Y, pero vamos, al cabo de unos años vuelven al sitio, no ven a la familia, dice, claro, ya se han arruinado, no sé qué, van al pueblo y son dueños de medio pueblo. Y hablan con ellos, es que se escapó la vaca, se mató y claro, no tuvimos más remedio que salir de nuestra zona de confort y buscarnos la vida. Nosotros estamos en nuestra zona de confort y no nos queremos buscar la vida, por eso seguimos igual de pobres. Porque estáis en vuestra zona de confort, no sube a 8.000 y ahora lo vendo y espero que baje. Y si no baja, te subirá 20.000, te subirá 40.000, te subirá 8.000 y dijiste, ¿por qué? ¿Por qué lo vendí tan abajo? Porque tenía miedo, tenía miedo, no me puedo permitir el lujo de perder, no puedo invertir en nada. Claro, pues aprendes, te arriesgas y si no, pues dedícate a levantarte a las 7 de la mañana, ir a trabajar, recibir tus buenos dólares, euros fiat o pesos reales o lo que sea que recibas. Tus buenos pesos fiat, dejar que el ecosistema fiat imprima dinero y te dé papelitos, a los cuales estás súper contento porque los tienes en tu cartera, tus papelitos, los están en tu cartera y los ves con caras de gente como muy importante y ya está. Y dentro de unos años, cuando esté en 400.000, le contarás a tus niños y a tus nietos o nietas, oh, yo tuve bitcoins, yo tuve criptomonedas, pero las vendí porque tenía miedo. Ese es el problema principal que tienes, el miedo. Y el mundo está lleno de miedosos. ¿Por qué esto va a subir tanto y no lo vas a coger? Porque un rico, cuando lo vea, mira, venga, mete algo, meterá un millón, pero no le importa perder un millón. Porque tiene más, pero no porque tenga más solo, porque sabe que si lo pierde lo puede recuperar con otras cosas y forma parte del juego. Esto es un juego, un juego. El juego de las inversiones es un juego. Y tienes que hacer cosas, hay veces, hay inversiones que tiran mejor, otras inversiones que tiran peor. Cuando un capital riesgo invierte en 20 proyectos, sabe que 18 van a fracasar. Uno va a ir más o menos y el otro va a ser el pelotazo. Y ahí es donde va a recuperar todo. Para nosotros aquí nos da un puerto fácil. Y este, pues de momento, tiene su vida. Y ya parece que hemos hecho la figura de giro, que está subiendo. Y que sí, hará sus dientes de sierra, y subirá y bajará, y limpiará el mercado. Y diríamos, esta vez es la caída definitiva y ahora se cae y no sé qué. Pero, a ver, ¿a alguien en los medios le interesa que tú tengas dinero? Pero, no, los medios de comunicación están para que escuches las noticias, para quedarte en medio de incertidumbre y duda, y para que sigas igual. Es decir, fíjate todo lo que me he evitado, todos los peligros hipotéticos que me he evitado. Y ahora la verdad, te acostas por la noche y sigues igual de desgracío que eras antes. Afortunadamente tenemos algo para liberarnos. Y esto sigue con gráfico semanal. Y dentro de unas semanas volveremos a hacer otro vídeo. Y en gráfico semanal lleva 15, 18, 20 semanas subiendo. Y no ha cambiado absolutamente nada. Pero habréis escuchado 48 millones de noticias diciendo que las cosas están fatal y que la regulación y que no sé quién ha dicho no sé cuántos. Y todos bla, 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 bla. Que no, que esto es mucho más fácil de lo que parece. Que esto sigue subiendo y hasta que no haya una vela roja en gráfico semanal no se vende. Así de sencillo. Subirá y no lo vas a coger. Y lo sabes. Un abrazo y hasta siempre.